Gracias por ver el video. Y Jaume Abella continuará con las funciones de presentación de la córnera. Pues bien, os presento al siguiente ponente, Steven Debris, CTO de Continuum Security y nos dará una charla sobre DevOps. Steven viene de fuera e intentará dar su charla en castellano. Pues muchas gracias Steven. Gracias por la introducción. Pues soy de Continuum Security, somos una empresa española fundada en 2012. Y estamos dedicados a crear herramientas y productos para reforzar el proceso de la seguridad del software. Y por eso hemos sacado varios programas o herramientas en código abierto como BDD Security y algunas herramientas para integrar con Selenium para automatizar el proceso de hacer pruebas de seguridad. También varias otras pequeñas herramientas como una librería para conectar a Mesos y controlar Mesos desde Java. Y bueno, la semana pasada hemos lanzado el producto comercial para gestionar riesgos durante todo el proceso de desarrollo que se llama Amiris List. Bueno, por los últimos 14 años yo estaba trabajando como un asesor de seguridad y más como un teste de seguridad, haciendo pruebas de páginas web y pruebas de aplicaciones móviles como en un rol de asesor. Pero antes he empezado mi carrera como desarrollador y lo que es muy notable es que los procesos que usamos para probar la seguridad es muy distinto que casi todo el resto del proceso de hacer pruebas para software. Para pruebas de seguridad, por ejemplo, normalmente los realizamos después del desarrollo. Entonces ya tenemos un producto hecho, diseñado, hecho, desplegado y podemos hacer nuestras pruebas de seguridad. También es muy normal que este tipo de pruebas están hechas por especialistas o expertos en seguridad. No está hecha por el mismo equipo que ha escrito el software. Y por eso el proceso que usan para hacer las pruebas y para ejecutar las pruebas está ocultado a los propietarios del software y a los desarrolladores del software. En contra, las pruebas, como las pruebas de calidad, por ejemplo, en los 15 años ya han pasado por un proceso de evolución y han cambiado. Antes, en los años 90, había un equipo especialista en testear o probar la calidad del software, el equipo de QA. Y luego hemos quitado importancia de este equipo y hemos dado a los desarrolladores para que ellos puedan escribir pruebas de unit testing, de integration y de actuación de la programa. Entonces, estas pruebas lo hacemos durante el proceso de desarrollo, forman parte del proceso de desarrollo, no es algo que añadimos después. Y la responsabilidad para la calidad que están comprobando está con los desarrolladores. Ellos tienen que crear y escribir software de calidad. Ellos tienen que escribir las pruebas para investigarlo. Entonces, si miramos cómo ha evolucionado el sistema de desarrollo, el gran avance fue con Agile. Cuando hemos adoptado a Agile, en vez de hacer un gran proceso de diseño y luego un gran proceso de construcción y luego un proceso de hacer pruebas, lo hemos dividido en ciclos más cortos. Entonces, escribimos una pequeña parte del programa, escribimos la prueba para verificar que esta función funciona, y podemos ejecutar la prueba y ver si lo que hemos escrito funciona o no funciona. Entonces, estos ciclos cortos nos daban agilidad sobre el proceso. Podemos cambiar de camino de una dirección a otra muy rápido, porque no estamos sujetos a un gran proceso de diseño. Y está en ese proceso donde las pruebas automatizadas han tomado protagonismo. Es decir, sin pruebas automáticas no se pueden hacer estas iteraciones tan rápidas, porque no nos cuesta nada hacer una prueba automática. Bueno, nos cuesta algo escribirlo, pero luego ejecutarlo es casi un coste nulo. Y en algunos métodos de Agile han dicho, si estamos escribiendo tantas pruebas automáticas que va a verificar nuestro software, estas pruebas sirven casi como documentación técnica de nuestro software. Si queremos saber cómo funciona nuestro software, miramos las pruebas. Nuestras pruebas nos dicen cómo funciona el software. Bueno, pues todas estas ventajas de Agile estaban limitadas por el detorno de desarrollo. Entonces, tenemos los tipos cortos por aquí, dentro del detorno de desarrollo, pero luego tenemos que esperar hasta que tenemos un producto casi hecho, o algo final, que podemos desplegar en el detorno de preproducción, y luego desde preproducción hasta producción. Entonces, desde aquí hasta ahí, todavía estamos en un proceso waterfall o de cascada. Entonces, por el tema de pruebas de seguridad, caben muy bien en este tipo de proceso, porque tienen una fase que está bien definida, que podemos decir, aquí empiezan las pruebas de seguridad, ahí se acaban, y luego hacemos las otras pruebas de acceptance test, y luego, si pasa todo, desplegamos en producción. Y después venía el suministro continuo, con DevOps, que decía, pues, tenemos tantas ventajas con Agile, con esos ciclos cortos, y vamos con el proceso automatizados, ¿por qué no alargamos el proceso para incluir más pruebas? En vez de tener pruebas de acceptance test manuales, los hacemos automatizados. Entonces, podemos tener un proceso único, que empieza desde el ordenador del desarrollador, y se puede hacer un cambio, y este cambio va por el proceso automatizado hasta el entorno de preproducción. Y aquí tenemos las pruebas automáticas para verificar que no hemos roto el software y todo funciona como debe ser. Todavía estamos con el software ya hecho en el entorno de preproducción. Y hay un paso manual para desplegar el software desde preproducción hasta producción. Y el despliegue continuo ha dado el paso lógico más. De hecho, pues, si tenemos un proceso automatizado para desplegar en preproducción, no podemos escribir más pruebas automatizadas y desplegar en producción. Entonces, un proceso entero desde el entorno de desarrollo hasta el entorno de producción totalmente automatizado. Y las empresas que adoptan este tipo de despliegue continuo, como Etsy, el gobierno inglesa y Amazon, por ejemplo, puede llegar a hacer 50 despliegues a producción al día. Y Amazon, 300 por hora. Es decir, cambios en producción 300 veces a la hora. Entonces, el reto para seguridad es claro. ¿Cómo podemos mantener ese ritmo de despliegue? Porque el negocio no quiere parar ese proceso. A ellos les gusta mucho que pueden inventar un servicio nuevo y, en muy poco tiempo, pueden tenerlo en producción, en frente de sus clientes. Y si pensamos en los estándares como PCI, por ejemplo. PCI dice que tenemos que hacer una prueba de seguridad manual, una feo ético, una vez al año, por lo menos. Y si estamos desplegando 50 veces al día, vamos a ser expuesta a mucho riesgo en 364 días. Y a la misma vez, si lo hacemos una prueba de seguridad después de cada cambio en producción, este tampoco es práctico. No podemos hacer tantas pruebas de seguridad 50 veces al día. Pero si buscamos una solución a esto, yo creo que no hace falta que vayamos muy lejos para encontrar una solución. Porque las pruebas de calidad ya han pasado por ese tipo de evolución. Ya no están hechos por un equipo especializado. Hemos puesto la responsabilidad para estas pruebas automáticas en las manos de los desarrolladores. Y estas pruebas siempre son parte del código ya. No se puede escribir un cambio del código sin tener una prueba automática que verifique que este cambio funciona. Entonces son parte del código de código. Importante, las pruebas son visibles a todo el equipo. Es decir, nadie está en la oscuridad. Todo el mundo sabe exactamente qué tiene que hacer cada prueba y qué hace cada prueba y si pasa o si falla. Y yo soy partidario que podemos hacer lo mismo con seguridad. Es decir, poner la responsabilidad de seguridad en las manos de los desarrolladores. Desplazar las pruebas de seguridad antes hacia los desarrolladores para que ellos puedan tener el feedback muy rápido si han interrumpido un problema de seguridad o no. Entonces, hay varias maneras de integrar pruebas automáticas en ese sistema de suministro continuo. Voy a hablar sobre dos que son más prevalentes. El primero, y es el más deseado, es tener las pruebas de seguridad como si fuera cualquier tipo de prueba automática. Están lanzados por encima del servidor de integración continua. Justamente cuando un desarrollador sube un nuevo cambio al código, esas pruebas se empiezan y ejecutan en el mismo tiempo que el resto de las pruebas. Si son parte de este proceso, entonces son pruebas de bloqueo. Es decir, si falla una prueba, este proceso se bloquea. Y alguien tiene que investigar y saber si es un problema de la prueba o es realmente un problema de seguridad dentro de nuestro software. Y por eso no es tan fácil como escribir las pruebas, darlas a los desarrolladores y decir, pues adiós, buena suerte y llámame cuando tengas problemas. Porque ellos van a ejecutar estas pruebas muchas veces al día y si hay un problema, tienen que resolverlos ellos. Si no, ese proceso va a estar bloqueado por demasiado tiempo. Entonces, también con las pruebas hay que integrar el conocimiento de seguridad dentro del equipo de desarrollo. Entonces, la manera de la integración de las pruebas es casi como un espejo de la cultura de seguridad dentro de la empresa. Si los desarrolladores están bien formados en seguridad y saben lo que hacen, entonces se puede ir a este tipo de modelo. Las pruebas manuales no vamos a quitarlos, son muy necesarios. Aunque podemos hacer muchas pruebas automáticas, son tontos. Solo pueden ir a hacer lo que hemos programado en las pruebas. Entonces necesitamos esas pruebas manuales hechas por personas humanas con inteligencia que pueden intentar hackear la aplicación. Pero ese proceso puede ir en paralelo. No hace falta que bloquee el proceso del escribir. Y en el mundo ideal, lo que podemos hacer, es cuando los testers identifican un problema en la aplicación, en vez de escribir un informe, pueden escribir una prueba automática para verificar este problema. Entonces, cuando lo identifican un problema, escriben la prueba, ejecutan la prueba y ven que la prueba falla porque hay un problema de seguridad. Nos da esa prueba automática y nosotros podemos ponerlo en nuestro proceso normal. Entonces estamos acumulando en nuestra cuenta de pruebas de seguridad más y más pruebas que actan para prevenir regresiones en el futuro. En seis meses o un año más, si hacemos un cambio y introducimos una vulnerabilidad, ya tenemos las pruebas para verificar que hemos creado. La segunda opción, es más como un paso al primero, es no integrar las pruebas en el sistema de suministro, pero hacerlas en paralelo. Entonces, todavía ejecutan en el mismo tiempo que las otras pruebas, en el servidor de integración continua, pero no bloquean el proceso. El equipo de seguridad puede leer los resultados, investigar y responder y decirse que es un problema de la prueba o que es un problema de nuestro software. Entonces, con ese modelo no hace falta tanta integración de seguridad con los propietarios de ese proceso, con los distribuidores y las operaciones. Y, como digo, es bien para un paso para ir al primer modelo. Donde se puede poner este en marcha, tener el equipo de seguridad vigilando estas pruebas y poco a poco introduciendo el concepto a los distribuidores para que ya empiezan a entender lo que tienen que hacer con estas pruebas de seguridad. Entonces, también hay tres modelos, más o menos, para saber a quién pertenece estas pruebas. El primer modelo es el menos deseado, que es que el equipo de seguridad se quede con las pruebas de seguridad. Y este es un modelo anti-DevOps. DevOps ha quitado el muro entre los desarrolladores y los de operaciones. Y ahora estamos levantando un muro de seguridad diciendo los expertos de seguridad están ahí y nosotros estamos en otro lado. Entonces, si vamos con ese modelo, que creo que la mayoría de las empresas todavía están en ese tipo de modelo. Si hacemos esas pruebas automáticas, no tenemos las ventajas que son automáticas. Podemos ejecutarlas con un mínimo coste. Pero el ciclo de feedback a los desarrolladores es muy largo, es más largo. Porque los de seguridad tienen que investigar los problemas de las pruebas, tienen que ir andando al desarrollador y hablar con él y explicar qué es el fallo en el test. Entonces, no hay bien colaboración entre seguridad y DevOps. Y claro, si es un problema de otros, entonces es muy fácil que los desarrolladores se desentiendan del problema. El equipo de seguridad va a solucionar este problema para nosotros, no es el nuestro. La segunda opción es si el equipo de DevOps ya tiene algo de conocimiento de seguridad y de hacer pruebas de seguridad. Entonces, ellos pueden ser los propietarios de las pruebas de seguridad. Entonces, la responsabilidad es con ellos y queda con ellos. Pero pueden acceder al equipo de seguridad como un respaldo. Se pueden consultar a ellos si hay un problema que no pueden resolver ellos mismos. Y lo importante de esto es que se sienten que seguridad es su problema. Algo que ellos tienen responsabilidad. Y el último es claramente una integración total entre seguridad, los desarrolladores y los de cooperación. que es un equipo que tiene todo el conocimiento para hacer los despliegues y hacer las pruebas de seguridad y asegurar que el software está seguro y funciona como debería funcionar. Creo que cuando uno se piensa en pruebas automáticas, el primero que sale son las herramientas de escaneo, los scanners. Tenemos muchos scanners que puede escanear nuestro software para decirnos que están seguros o no. Pero el problema con esas herramientas es que el resultado no es un sí o un no. Es un informe. A veces con cientos de vulnerabilidades en ese informe. Y para tener una prueba que podemos meter en nuestro proceso, necesitamos cambiar ese resultado a un resultado binario. ¿Sí o no? ¿Prueba fallada o prueba superada? Entonces tenemos que envolverlos o atarlos a una prueba para que podamos hacer esa conversión entre una lista de vulnerabilidades hasta un sí o un no. Y claro, cuando pensamos en seguridad para nuestro entorno y para la aplicación, desde el momento de diseño ya sabemos que queremos por la seguridad. Ya sabemos que queremos por la configuración de SSL. Ya sabemos cómo tiene que funcionar el proceso de log. Y esto nos dice nuestros requerimientos de seguridad para nuestra empresa y para ese tipo de aplicación. Entonces, antes de escribir cualquier línea de código, ya sabemos algo sobre la seguridad que queremos en nuestra aplicación. Y estos requerimientos podemos escribir ya en pruebas automatizadas. Y este toca al método TDD en desarrollo o BDD, Test Driven Development o Behavior Driven Development, donde se escriben las pruebas antes de escribir el código. Porque la prueba dice qué quiero de esta parte del código. Y podemos hacer o tomar el mismo tipo de proceso con seguridad. Los funcionales de la página o de la aplicación ya sabemos y podemos escribir pruebas para eso también. Y como he mencionado antes, el feedback de las pruebas manuales. Cada vez que hacemos una prueba manual, sería bien si pudimos coger esa prueba y escribirlo como una prueba automático para meterlo dentro del grupo de pruebas automáticas de seguridad. Y esto es básicamente lo que nos inspiró para crear la herramienta de BDD Secure. BDD es Behavior Driven Development, muy similar a BDD. Y lo que dice BDD es, en vez de escribir las pruebas en un lenguaje de programación como Java o Python o lo que sea, lo vamos a escribirlo en un lenguaje natural, en español o inglés. Y así podemos usar esa prueba más como una especificación, porque hay más gente que van a entender la prueba si no está escrito en una lengua de programación. Y por eso usamos el marco JBI, que es uno de los de Java, que nos da esa ventaja, que podemos escribir las pruebas en un lenguaje natural y luego traducirlas a un lenguaje de programación. Integramos con Selenium para controlar el navegador automático. Integramos con OASTAB y el API de TAB para controlar la TAB. Y más herramientas para ejecutar pruebas de seguridad automatizadas contra una plataforma web y también contra un internet de distribuidores. Y lo que hemos dado cuenta, cuando estuvimos escribiendo esto, es que hay muchas especificaciones de seguridad que son comunes entre distintas aplicaciones. Entre una página web de un banco, una página web de PayPal o de una tienda, hay un grupo de especificaciones que no cambian mucho. Queremos el mismo tipo de especificaciones para seguridad para todos. Y entonces hemos escrito estas especificaciones y lo tenemos dentro del banco de Security. Claro que una aplicación normal va a tener sus propias especificaciones que tienen que ejecutar, pero lo hemos hecho por un camino medio y ya tienen integrado en BD Security. Un ejemplo sencillo es un escáner de puertos. Este es algo muy común que queremos hacer por un servidor. Es verificar que solo los puertos que queremos abiertos están abiertos. Y este es lo que aparece en BD Security y en JBI. Vale, con el vocabulario de JBI. Una prueba es un escenario. Y un grupo de pruebas es un story. Aquí tenemos un story que solo tiene un escenario. Vale, el escenario nos dice, ¿qué queremos? We want to check only the required ports. Y entonces vamos en una prueba escrito en inglés. Given the target host from a base URL, When we scan the TCP ports from one to six to five to five. Con tantos threads. 70 milliseconds. Seleccionamos solo los puertos abiertos. Y entonces queremos ver que solo hay puertos H80 y 443 abiertos. Y aunque está escrito en inglés, todo lo que está en verde se puede cambiar. Son parámetros. Entonces, si el equipo de seguridad no entiende Java y no puede escribir una prueba en Java, sí que puede cambiar estos parámetros. Y este es un archivo texto. No necesita herramientas especiales para modificar esta prueba. Detrás de cada línea hay Java. Hay un función de Java que está ejecutando el código detrás de cada frase de aquí. Entonces, la frase tiene que ser ya hecha, pero se puede poner parámetros para cambiar el sentido de lo que queremos probar con ese SPS. Entonces, esto es realmente tres cosas en uno. El primero es una prueba de seguridad que se puede ejecutar. Este se puede ejecutar en el ordenador y se van a hacer las pruebas necesarias. A la misma vez es una especificación porque nos dice lo que queremos antes de que empezamos. Entonces, se puede tener esa especificación y darlo al administrador que va a configurar al servidor antes de que se empiece a configurarlo. Y él va a entender, ah, pues tengo que configurar la puerta de juegos para que solo 480 y 480 y 480 se empiece a ser abiertos. Entonces, se puede decir que es una especificación autoverificable o autoverificante. Y esto puede ser muy interesante para el problema de documentación de seguridad. Se escriben muchos documentos de seguridad y luego nadie se lee y se queda en la mesa sin usar. Pero, si la documentación se puede ejecutar, pues nos da muchas ventajas y se puede usar. Pues otro escenario, este es para hacer un escaneo con Nesos. Nesos es un escaneo automático que puede identificar vulnerabilidades en un servidor o varios servidores. Entonces, lo que tenemos aquí es este envuelto del proceso de escaneo. Y es más o menos como lo hacemos manualmente. Pero en vez de hacerlo manual, lo tenemos en un proceso automático. Entonces, tenemos nuestro servidor de Nesos. Hacemos el login con esa contraseña. Lo elegimos una policía de escaneo. Lo elegimos los servidores que vamos a probar. Y como digo, esta es una tabla de texto y se pueden añadir más servidores ahí. Para incluir todos los servidores que queremos escanear. Luego, ejecutamos el escaneo. Sacamos la lista de problemas, de vulnerabilidades. Y quitamos los resultados positivos falsos. Porque claro, estas escaneas sacan cientos de problemas que a veces no nos importan tantos problemas. Y solo queremos saber de algunas. Entonces, la primera vez que se ejecuta esta prueba, van a haber muchos resultados falsos positivos. Y tenemos que manualmente ir uno por uno y saber cuál nos importa y cuál no. Y los añadimos a este tabla también de texto. Tenemos todo ahí escrito. Entonces, la segunda vez, tienen que pasar nuestra prueba. La última línea nos da el criterio de aceptación. Vamos a decidir aquí, dependiendo de nuestro apetito de riesgo, cómo queremos correr. Si vamos a fallar la prueba entera, porque hemos encontrado una vulnerabilidad con riesgo 2 o más alto. Fallamos la prueba y vamos a parar el proceso de despliegue. Una cosa más. Esta es una prueba. Una prueba es parte del código fuente. Entonces, esa prueba también la subimos en el sistema de control de versiones. Agitub o Sviget o lo que sea. Entonces, tenemos un récord. Quién ha añadido falsos positivos o resultados falsos positivos a la prueba. Que podemos saber y tenemos una historia de quién ha hecho un cambio y qué efecto ha tenido ese cambio. En el proceso manual no lo tenemos eso. Esto todo pertenece o se queda en la cabeza de la persona que ha hecho la prueba manual. Y él elige cuáles son los resultados falsos. Y nosotros, como equipo de desarrollo, tenemos que fijar que esa persona va a elegirlos bien. Entonces, aquí tenemos algo más abierto. Hemos abierto ese proceso oculto de hacer cómo vamos a hacer las pruebas. Ya lo tenemos descrito y subido al servidor de control de versiones. Estos ejemplos eran para probar la infraestructura. Pero si vamos a hacer pruebas contra la aplicación, normalmente lo hacemos manualmente. Un tester con su navegador configurado para hablar con TAP y luego TAP hace el escaneo al servidor. Lo que hemos hecho en BD Security es que hablamos con el navegador a través de Selenium. Entonces podemos controlar el navegador, podemos controlar a TAP a través de su API y podemos hacer casi cualquier tipo de prueba que se puede hacer manualmente, se puede grabar y hacerlo automático contra la aplicación. Este es un ejemplo del escaneo para la aplicación de SQL. ¿Se ve bien este área atrás? Más o menos. Vale. Pues el escenario este va a probar pruebas de SQL a través de OSPAP. Entonces, es más o menos el mismo proceso que hemos hecho con ESUS, pero esta vez lo hacemos con TAP. Y el primero es que no va a empezar con la prueba misma hasta que hace una navegación de la aplicación. Porque TAP solo va a hacer pruebas sobre el tráfico que ha visto. Entonces, el primer paso es navegar la aplicación para que TAP vea todo ese tráfico. Y lo hacemos en una historia aparte que se llama Navigate Story o el Scenario de Navigation. Y aquí vamos a navegar en una función que se llama Navigate. Entonces, tenemos que hacer algo de trabajo. Tenemos que escribir estos pasos de Selenium que va a hacer el login a la aplicación. Que va a navegar por todas las páginas y que va a poner todas las fórmulas para que entramos en todas las páginas de la aplicación. Esto tenemos que grabar en esa función en Selenium. Cuando obtenemos esto, luego podemos excluir algunos URLs por el spider para que no se hace un spider de logout y tenemos un problema que no podemos acceder a la aplicación. Entonces, lanzamos el spider de TAP para encontrar más contenido que quizás no hemos visto. Y hacemos el spider y esperamos hasta que el spider esté completo. Entonces, desde ese punto ya hemos navegado por toda la aplicación. Y el siguiente paso es hacer las pruebas de SQL Injection. Entonces, configuramos el attack string, el alert. Esto se puede hacer en TAP también normalmente. Lo ejecutamos en Scanner y tomamos el mismo tipo de proceso para sacar los resultados positivos falsos. Esta vez está en un archivo aparte, pero es el mismo formato. Es un archivo de texto y que podemos añadir el URL, el parámetro que hemos encontrado y el ID del plugin. Y también, el último frase es nuestro criterio de aceptación. Depende de nuestros apetitos de riesgo. Si somos un banco, quizás medio o bajo queremos parar o fallar esa prueba. Vale, y este es el resultado de la prueba. Entonces, JBI hace resultados en XML, HTML y creo que también en otro formato, XML que es compatible con JUnit. Entonces, cualquier otra herramienta que puede entender JUnit, también puede entender los resultados de JUnit. Vale, este es el resultado de HTML. Podemos ver que la prueba ha fallado. Hemos esperado para que no había problemas medio o más alto, pero había problemas. De hecho, había dos problemas. El primero en ese URL, ese parámetro, esa es la referencia y también el mismo en otro URL por parámetro. Entonces, para las pruebas que no sean de escaneo, les voy a enseñar. Vale, pues este es el grupo de pruebas que ya están escritas y ya vienen con el marco, como en el manual izquierdo aquí. Tenemos el AppScan para tener el escaneo, autenticación, autenticación, configuración, data security, etc. Uno de ellos es el autenticación y este va a verificar las funciones normales de la función de autenticación, de login. Entonces, tenemos pruebas simples como verificar que las contraseñas se pueden ser de capítulos y de minúsculas y no las dos a la vez. Bueno, lo leen en inglés. Entonces, el escenario testa que los passwords deberían ser case-sensitive. Entonces, podemos log in con el browser, check that the user is logged in, change one letter in the password to uppercase or lowercase and log in again and see if we are logged in. And if we are logged in, problem. If we are not logged in, it's fine. Entonces, así podemos hacer más escenarios o más pruebas pequeñas sobre la función de login. Queremos que la página de login viene de una página de SSL, que se puede ver en el navegador. Si vamos a esa página y no viene de SSL, problema. Queremos que siempre viene de una página de SSL. Queremos verificar que el nombre del usuario y la contraseña se pasa por una página de SSL. Entonces, también lo tenemos aquí. Vale, y para ejecutarlos, se puede hacerlo así. A ver, voy a empezar. Pues es una página web que vamos a hacer test. Es una aplicación muy simple que se puede hacer a login y se puede mirar algunas cosas detrás de la página. Entonces, el BDD Security, aunque está escrito en Java, no importa lo que está escrito en la aplicación. La aplicación puede ser de PHP o de cualquier cosa. El BDD Security se junta a través del navegador y a través de TAP. No importa qué pasa por detrás de la aplicación. Vamos a hacer las pruebas a través de HTTP. Vale. Entonces, si lanzamos esto, vamos a decir, solo queremos ejecutar la historia de autenticación. Entonces, lanza el navegador y está haciendo las pruebas con el navegador. Totalmente automatizado. Aquí, ya está. Entonces, usamos dos navegadores porque uno de ellos está configurado para hablar con TAP. Entonces, cuando necesitamos ver el propio código HTTP, usamos ese navegador. Y podemos conectar con TAP a ver qué está pasando en HTTP. Y si no, si es una prueba de funcionalidad puro, podemos usar el otro navegador. Entonces, es un poco más rápido. Y este es cómo parecen los resultados. Es los resultados de HTML. Lo vemos aquí. Y parecen así. Por ejemplo, esto que ha fallado. Presentar la formación de HTTPS. Y podemos ver. Hemos hecho tal, 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 tal. Y esperábamos HTTPS, pero encontramos HTTP. Entonces, fallo. Prefiero ver la fórmula de autenticación sobre SSL, no sobre HTTP. Entonces, todas estas pruebas, como están escritas en JBA, y JBA se lanza por AND, o por la línea de comando. Entonces, cualquier otro programa puede lanzar estas pruebas. Por ejemplo, Jenkins, que es un servidor de integración continua, puede lanzar esas pruebas para nosotros. Y este es, como parece, un proceso totalmente automático, con seguridad integrado. RepiDust es el nombre de la aplicación que vamos a probar. Entonces, el primer paso es hacer el proceso de construcción de RepiDust. Y Jenkins está mirando a GitHub todo el rato. Y su desarrollador hace un cambio y lo sube a GitHub. Jenkins lo descarga, hace la construcción de la aplicación, y se despliega la aplicación en un entorno de geste. Y se levanta esa aplicación totalmente automático. Y luego, una vez levantado, podemos lanzar nuestras pruebas de seguridad. Y este es el paso aquí, número 8, 17 y 28. Y porque queremos hacerlos muy rápidos, los podemos dividir y hacer pruebas en paralelos. Si las pruebas no tocan entre ellos. Por ejemplo, la prueba de Nessus no tiene nada que ver con las pruebas de SSL o las pruebas de TAP. Entonces, podemos poner esas pruebas en paralelo, hacerlos todos a la vez. Y luego, depende de los resultados, vamos a desplegar en otro entorno de reproducción, sí o no. Bueno, este gráfico no es muy bien acertado, es un problema con uno de los plugins de Jenkins, porque solo hay un job aquí para desplegar a reproducción. Y depende, todos estos tienen que pasar, para que lanza el job para desplegarlo en reproducción. Y aquí vemos que han fallado dos grupos de pruebas y podemos mirar, pues este ha pegado en dos pruebas de SSL. Podemos mirar los fallos en JUnit. Y también podemos ver el informe de BDD Security. Hay dos fallos de SSL, aquí están. El minimum cipher strength no es adecuado, porque hemos encontrado un tifre que es menos que 128 bits. También hemos encontrado SSL 3 y no lo queremos. Y por eso ha fallado esas pruebas. Entonces, por un proceso entero que va a ver los desarrolladores, va a pasar algo... ... ... ... ... Pues el desarrollador está haciendo cambios a su propia aplicación de web. Cambios hechos y lo sube a GitHub. Hace un comment. Push a GitHub. Y Jenkins está esperando. Y el momento que se ve hay un nuevo código, se puede descargar. Y aunque estoy chequeando por aquí solo para ver qué está pasando, esto es todo automático. Normalmente falta intervenir manualmente en el proceso. Solo para ver qué está pasando en el servidor. Y aquí están haciendo las pruebas de DDD Security. Y son bastantes acelerados. No va tan rápido en realidad. Ahí está haciendo. Y podemos ver que hay una regresión. Tenemos nuevos fallos en las pruebas. Y podemos ver qué son los fallos. Hay un cross-site scripting nuevo. Y hay otro problema de autorización. Y si el Jenkins está integrado con el Guido, entonces es muy fácil de ir a los cambios en el código. Porque entonces se puede ver. Antes de esos cambios no había problemas de seguridad. Después de los cambios hay problemas. Entonces, más o menos seguro que son esos cambios que han introducido las normalidades. Hay otras herramientas parecidas a DDD Security. Mitim, que está escrito en Python y usa BERT Intruder. Creo que está hecho para hacer fuzzing. Entonces, las pruebas de fuzzing es más un nivel más bajo que BERT Security. No hace las pruebas de funcionalidad, sino pruebas a un protocolo. SAP JUnit es uno de nuestros es un ejemplo en vez de usar todo ese DDD Security simplemente usando Selenium con TAP y JUnit ya podemos hacer pruebas bastantes interesantes. Podemos autenticar al servidor, a la aplicación, podemos hacer el spider y podemos hacer el escaneo. Entonces, es un simple proceso solo de escaneo sin hacer todas las pruebas de funcionalidad. Y otro es Golded, que está escrito en Ruby. Esto es muy popular. Esta es más asequible que el BBD Security, creo yo, y está basado en lanzar otros programas. Por ejemplo, tiene un plugin para Nmap, entonces se puede lanzar Nmap con Gomplet y luego leer los resultados de Nmap y dividir esos resultados no le conviene. Deben indicar un problema de seguridad. y también en las últimas semanas alguien ha creado un plugin para Jenkins que se puede usar con WhatsApp, donde se puede lanzar solo el WhatsApp, nada más, ni Selenium ni otra cosa, solo para hacer un escaneo de una aplicación totalmente automático, como una parte del proceso de aplicación continua. Esas diapositivas están aquí y creo que podemos hacer algunas preguntas. Si se oye este, gracias Stephen. Si tenéis alguna pregunta para hacerles, es el momento. ¿Hay preguntas? Hola, es un poco autónic, pero ¿por qué comentas Jenkins allí? ¿Pero el pooling cómo lo haces? Estás corriendo un job que va buscando los cambios, nosotros ahora mismo estamos corriendo un job que busca los cambios pero se cuelga, pues no es un job que tira el job pero quizá no se cuelga. Pues yo también he tenido problemas con esa parte de Jenkins y Git y lo que he hecho al final es hacer un poll cada cinco segundos. Entonces es lo que he encontrado una manera más sencillo y fiable que funciona porque también hay varios plugins para Jenkins y Git y uno para GitHub también y necesitan algunos necesitan un callback de Jenkins al GitHub y todo esto y he empezado a leer las documentaciones y pues no. Voy a hacer un poll cada cinco segundos y no me importa esperar cinco segundos para hacer pruebas que tardan a veces 20 minutos en hacer todo el proceso de pruebas. ¿Alguien pregunta más? Muy bien, pues muchas gracias. aplausos Aplausos Gracias.